Mañana a las 2 de la tarde, en la vereda El Toco, jurisdicción del municipio de San Diego, la gobernación del Cesar realizará el lanzamiento de las células de desarrollo agrícola AgriCell. Y bueno, rápidamente nosotros ideamos una política pública enfocada al sector agrícola que se llama AgriCell, son células de desarrollo agrícola, y con esta iniciativa lo que estamos tratando es de enfocarnos en unas células en donde tenemos que inmiscuir una serie de proyectos relacionados con la movilidad, como ya lo acaban de plantear acá, porque las vías son muy importantes. Adicionalmente, tenemos que complementar estas iniciativas con proyectos de electrificación, para que a través de los proyectos de electrificación podamos hacer el uso del agua, y con pozos profundos, con equipos de riego, con reservorios de agua, con maquinaria agrícola, con unos buenos aliados comerciales, con capital semilla, la formación del talento humano, y que frente a este tema, acompañados con una asociación de campesinos, queremos trabajar estas tecnologías de riego, para que podamos avanzar con este tipo de iniciativas. Y bueno, darle la bienvenida a nuestra querida ministra, Angelita, sé que con el Ministerio vamos a trabajar los proyectos de las vías terciarias, tan importante como lo acabo de mencionar acá. Y bueno, la meta del departamento es llegar a 7.500 hectáreas bajo riego, con una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Ya tenemos un primer proyecto de estos en ejecución, en donde estamos invirtiendo 6.000 millones de pesos, son 400 hectáreas bajo riego, 49 familias beneficiarias, 122 millones en promedio de inversión por cada uno de los beneficiados, y que generaríamos con estos 200 empleos, para que de esta forma pudiéramos tratar de apostarle a proyectos agrícolas que nos ayuden a tener un impacto económico. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.